Plácido Martín fue un distinguidos primer actor y galán que se lució en varios roles cinematográficos durante la época de oro del cine mudo y sonoro chileno. Su familia llega a Chile procedente de España, recorre algunas ciudades del norte del país, pero termina por radicarse durante una larga temporada en Buenos Aires, Argentina. Se inicia como barítono en diversas compañías de variedades y zarzuelas, realiza una gira, y justamente, estando en la ciudad de Antofagasta con el conjunto de María Luisa Blasco, es contratado por la productora Vita Film para actuar en la comedia de Equívocos. Los Cascabeles de Arlequín, 1927, de Alberto Santana, en Chile se destacó en el film de 1926, Pueblo Chico, Infierno Grande de Nicanor de la Sota. Con Ernestina Staya y Evaristo Lillo, en uno de sus mejores papeles en La amarga verdad de Carlos Borcosque, y finalizó su carrera fílmica con el último galope de 1951 junto a Gerardo Grez. El actor Plácido Martín falleció a los 63 años el 9 de agosto de 1967 por causas naturales.